Hola amigos, bienvenidos a Insterio y de continuación vamos a realizar un ejercicio de química del primero de bachillerato que pertenece al bloque de ajustes de raciones que dice así Sustituir los triángulos e igualar las siguientes ecuaciones Vamos a empezar por el apartado A En el apartado A tenemos que el azufre le añadimos algo para obtener el trióxido de azufre por lo que le añadiremos será la molécula de oxígeno y se obtiene el trióxido de azufre para ajustar esta ración tendríamos que el oxígeno es lo que no está bien ajustado lo que si aquí multiplicamos por 3 medios lo ajustaríamos bien pero para que no se quede la ecuación perdón, para que no se quede el coeficiente fraccionario de 3 medios multiplicamos toda la ecuación por 2 y nos quedaría 2 de azufre aquí se nos quedaría ya el 3 de oxígeno y 2 de trióxido de azufre y tendríamos la ecuación bien ajustada pasamos al apartado B en el apartado B tenemos que algo relaciona con el hierro perdón, para dar el sulfuro de hierro por lo que lo que reaccione con el hierro tiene que ser el azufre lo primero que tenemos aquí para ajustar la ecuación sería aquí tenemos a la derecha 2 átomos de hierro multiplicamos aquí por 2 y aquí tenemos 3 átomos de azufre pues multiplicamos aquí por 3 pasamos al apartado C en el apartado C ocurre el A tenemos el metano y si vemos a la derecha lo que se obtiene es el dióxido de carbono y agua por lo que lo que está ocurriendo es la sanción de combustión del metano más agua y para ajustarla bien tenemos que ver el número de carbono sí que se encuentra bien ajustado aquí tenemos uno y aquí hay otro vamos a ver el número de hidrógenos aquí tenemos 4 y aquí 2 por lo que tendremos que multiplicar aquí por 2 ya tendríamos 4 átomos de hidrógenos y aquí otros 4 y el número de oxígenos aquí en la izquierda tenemos 2 y aquí tenemos 4 por lo que multiplicamos por 2 y ya tenemos el número de oxígenos bien ajustado y por último pasamos al apartado D en el que relaciona el cobre con algo para dar el número de cobre por lo que relacionará con cloro y el cloro se escribe a vía atómica por lo que esto ha sido el ejercicio si os ha gustado visitar el instituto un saludo